Ahora vamos a empezar con el perrito, vamos a hacer primero la oreja, hacemos una curva de esta forma y en vez de cerrar el óvalo vamos a continuar con la cabeza, la cabeza la vamos a hacer en forma circular y la vamos a cerrar en la línea donde está la oreja. Nos queda más o menos así. De este lado vamos a hacer la siguiente oreja, la otra oreja, la hacemos igual con una curvita así como óvalo, seguimos con el collar y vamos a hacer dos líneas pequeñas y las cerramos con una línea curviada. Ahí tenemos el collar, empezamos con las patitas, hacemos una línea, un semicírculo, hacemos una línea a un lado para hacer la así la otra patita, un semicírculo otra vez y en el primer semicírculo seguimos la línea hasta cerrarla. Ahora seguimos el otro semicírculo y terminamos la patita con una línea hacia arriba. Hacemos una curva aquí para hacerla como el pechito del perro y vamos a hacer una de las patitas traseras. Para esto vamos a hacer un semicírculo. De ese semicírculo vamos a hacer una curva un poco más grande, que nos queda más o menos así. Y vamos a bajar una línea para hacer la espalda y la unimos con la patita. Y ahí ya tenemos el cuerpo del perrito. Ahora le agregamos la cola. Y en esta parte de aquí en medio yo le voy a dibujar una manchita para hacerle un detalle al perrito. Ahora dibujamos los ojos con dos círculos. Y en la parte donde está la mancha vamos a hacer la nariz con un... como triangulito, pero redondo. Y la boquita. A la boquita le podemos agregar la lengua de esta forma. Y a los ojitos le podemos dibujar dos círculos pequeños en el interior para hacer los brillos. Y por último le dibujamos unas manchas al perrito como detalle. Y cuando terminamos pintamos o coloreamos el perrito. Y aquí te dejo un ejemplo de cómo lo puedes pintar. El siguiente animalito es un conejito. Para empezar con él vamos a dibujar un cuadrado. Para empezar con él vamos a hacer la cabeza. Y vamos a empezar dibujando un cuadrado. Este cuadrado hay que hacerlo sin calcar el lápiz porque vamos a borrar unas partes. y lo que vamos a hacer es que en las esquinas vamos a hacer como una curvita para quitarle los picos al rectángulo. Y una vez que ya lo tenemos así, remarcamos lo que va a ser la cabeza y borramos las esquinas. En la parte de arriba vamos a hacer las orejas. Las hacemos largas. Igual que los conejos. Después dibujamos lo del interior con unos óvalos más pequeños, así como esto, un poco menos largos. Y ya tenemos listos. Y ya tenemos listos. Y ya tenemos listos. Y ya tenemos listos. Y acá abajo vamos a empezar con una de las manitas haciendo un semicírculo. Así. En la parte de abajo le vamos a dibujar un triángulo para hacer una zanahoria. Y en la parte de arriba va a continuar la zanahoria con un semióvalo. Y para terminar nuestra zanahoria le vamos a dibujar la hierbita que tiene arriba. Ahora sí, continuamos con la mano con una curva así. Y nos vamos a la otra manita. Lo que sigue son las patitas. Las vamos a hacer con dos óvalos. Hacemos circulitos dentro de las patitas. Y después vamos a hacer un corazón para terminar la huella de las patitas. cerramos el cuerpito con unas líneas curviadas de esta manera. Y ya casi tenemos nuestro conejito. Ahora en esta parte de aquí vamos a hacerle la colita. Y para terminar le vamos a hacer la carita. Vamos a hacer dos círculos para los ojos. Y les vamos a poner dos círculos más pequeños en el interior para hacer los brillos. Ahora continuamos con las cejas. Le hacemos dos curvitas. Y seguimos con la nariz. Pasamos un óvalo. Y la boquita. Por último le agregamos los bigotes con unas líneas. Y listo. Continuamos coloreando o pintando nuestro conejito. Lo corto. No me parece. El chica. Entra donde abajo. Hay diferentes大家. O sea. O sea. Espera. úcape. O sea. Acá. Ya solo. Coño. Lo corto. Sí. Lo corto. El monro. Vamos a continuar con un gatito y vamos a hacer dos círculos para hacer las patitas. Le hacemos las líneas. Después vamos a hacer una línea para unir las patitas. Y de las patitas va a salir la cabeza que la vamos a hacer en forma circular. Y de las patitas va a salir la cabeza que la vamos a hacer en forma circular. Y de las patitas va a salir la cabeza que la vamos a hacer en forma de perángulo. Y ese va a ser el cuerpo del gato Después hacemos la colita Ya casi tenemos nuestro gatito Ahora vamos a hacer la cara Y para esto vamos a hacer dos círculos Para dibujar los ojos Hacemos los bigotes con unas líneas de esta forma La nariz con un óvalo Y de la nariz va a salir la boquita Y a la boquita le podemos agregar la lengua Dibujamos dos círculos en los ojos Y como detalle le hacemos al gato unas rayas Y de la nariz Y de la nariz Vamos a dibujar ahora un león Y vamos a comenzar primero con la cabeza Para hacer la cabeza vamos a hacer un círculo Después hacemos las orejitas Y de la nariz con un círculo en la cabeza Dibujamos la melena con líneas onduladas Vamos a continuar con el cuerpo Bajamos una línea para hacer la primer patita Y enseguida Y enseguida hacemos como una curvita Y dibujamos la siguiente patita Después continuamos con el cuerpo Y las patitas de atrás Y la parte atribuye a lavar Pulsos no nos podemos agregar la pierna Y ya está listo ¡Gracias! Después hacemos la colita Con unas curvas Hacemos como una gotita Y cerramos la colita Le vamos a dibujar los ojos Con dos óvalos Un pequeño círculo en medio Y vamos a hacer la nariz La nariz del león va a ser Un poco más grande La hacemos en forma triangular Pero curviadita Después hacemos la boca Y por último Los puntitos Que van enseguida de la boca Y los bigotes Y la gente pide los puntos Hacemos la boca Y la pierna Y los pequeños Todos lados Y la pierna Y la pierna Y la pierna No Y la pierna Y la pierna Y la pierna Y la pierna el siguiente dibujo es el último que vamos a hacer y va a ser una iguana vamos a hacer un óvalo pero en vez de cerrarlo normal le vamos a hacer como un piquito hacia el frente continuamos con la primer patita con una curvita de esta forma y después hacemos los dedos subimos una línea, tenemos una patita y en esta parte de acá atrás le vamos a dibujar la patita de atrás igual con una curvita dibujamos los dedos y subimos una línea más pequeña unimos las dos patitas con una línea así y en esta parte de aquí vamos a hacer la espaldita pero la vamos a hacer como en forma de montaña más o menos así y de acá abajo de la patita vamos a hacer una línea para poder hacer la colita y la vamos a hacer en forma de espiral le hacemos el detalle de la pancita con una línea más aquí abajo y le vamos a hacer el ojo el ojo lo vamos a hacer muy grande y le vamos a poner un círculo pequeño en medio le ponemos una ceja la nariz con una curvita y la boquita en la parte de la cabeza le vamos a dibujar como unos triangulitos de esta forma y en la espalda le vamos a hacer unas ondas de esta forma y por último le vamos a agregar un detalle dibujándole unos triángulos aquí en el cuerpo y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.